¿Qué es la intensificación de los sistemas? 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 Los sistemas ambientales, la particularidad que tiene que para poder prevenirlos, lo que sí hay que hacer no es el sellado de las personas posbordeñas, sino trabajar en el presellado, en el predipping. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito antes de ordeñar es retirar todas las bacterias ambientales que me trae la vaca al tambo. Por eso es que se hace el predipping en los tambo. Bueno, acá habla de otras medidas de prevención que las vamos a ver más adelante. Bueno, también hay otros patógenos en el caso de algunas especies de streptococcus, uberis, disgalactia, serratia también. Estos son menores, pero bueno, son patógenos que a veces se pueden aislar. Todo esto no es necesario que, digamos, aprendan cada característica de todos estos patógenos, porque esto generalmente lo aborda un veterinario. Pero sí es importante que dimensionen un poco el tema y que cuando puedan, cuando escuchen, digamos, o cuando lean algo de esto, tengan un poco de referencia a qué se trata. Otro patógeno ambiental es la pseudomona. La pseudomona es una bacteria que generalmente está asociada mucho a lo que es el agua. Fíjense, o sea, vive en el agua, generalmente en lugares donde hay falta de higiene y áreas húmedas. El agua contaminada, generalmente tiene pseudomonas presentes. Cuando se aísla la pseudomona en leche, no hay tratamiento preso a bacterias, o sea, no responde a los antibióticos. Corinebacterium bovis también es otra, otra bacteria ambiental, y esta es otra también. Muy bien. Bueno, ¿cómo hacemos un diagnóstico? ¿No? O sea, ¿cómo podemos decir, bueno, quiero, es necesario en un tambo, que por ejemplo, me informaron que tenía 700.000 somáticas y tengo que ir a ver, y tengo que ir a ver, a determinar qué medidas se pueden hacer? Bien. Tenemos que partir de un diagnóstico. Primero lo que dijimos, mastitis clínica, esto es visible, signos clínicos visibles, ¿está? En este sentido. ¿Quién es el que hace el diagnóstico de esto? Principalmente es el ordeñador, que es el que todos los días ve las vacas, ¿está? Mediante el despunte y la detección de normalidades en un fondo negro para poder ver ese grumo o leve grumo y obviamente que tenga luz, ¿está? Ese es el primer paso para poder tomar una acción en cuanto al diagnóstico de la mastitis clínica. Fíjense, esa vaca, si bien no se hizo sobre esta paleta que se usa para despuntar, o sea, cae la leche acá, el grumo queda ahí, se puede observar bien y la leche queda en este vaso. En esto es un piso de goma en la cual se utiliza para hacer el despunte. Y fíjense, estos son grumos, ¿no? Esto es un cuarto con mastitis. Esto se hace todos los días a todas las vacas en todos los ordeños. Antes de empezar a ordeñar se realiza esto. La mastitis clínica tiene distintos grados de severidad, ¿sí? Porque a veces los grumos no son así. Esto es una mastitis que ya está entre 2 y 3. Hay que ver cómo está la ubre, digamos. Acá no se ve cómo está el cuarto. Si ese cuarto está hinchado, está rojo y la vaca siente dolor y está incómoda, generalmente ya puede ser un grado 3, ¿sí? Pero si solamente se ve esto y una inflamación, digamos, leve del cuarto, generalmente es un grado 2. Acá es cuando la vaca ya no come, está de caída, digamos, se nota su comportamiento. Acá, entonces dijimos que en caso de mastitis clínica podemos hacer 3 grados de severidad. Cuando este grumo generalmente es más leve, es apenas un grumo, generalmente es severidad 1. Severidad 2 es cuando ya vemos la leche alterada más inflamación. Y severidad 3 es cuando vemos la leche alterada, la inflamación y además un compromiso del estado corporal del animal, ¿no? Mastitis subclínica. Dijimos que era lo más complicado porque no tenemos manera de poder verlo, ¿sí? Bueno, una de las herramientas es el CMT, ¿sí? Que es una prueba que se llama California's Mastitis Test. Este es un indicador simple. Lo que se hace es utilizar esta paleta en la cual se utiliza. Esto es una paleta con 4 separaciones en la cual en cada una va un chorro de leche de cada cuarto del animal. O sea, esto se utiliza para, digamos, los 4 cuartos. Por supuesto que los primeros chorros, los chorros que van acá no es el del despunte, ¿no? O sea, primero se despunta y después se ponen esos chorros. Si no es muy probable que me dé positivo. Y después la idea es mezclar la leche que hay acá junto con este reactivo. Este reactivo, ¿sí? Lo que hace es romper las membranas celulares de esas células, de esos patógenos. Y reacciona con ese ADN. Por ende, ese reactivo, a medida que se va gelificando, acá, cuando yo mezclo forma grumos y empieza a gelificar, como es este caso. Fíjense, esto ya es como un chicle, una goma. Quiere decir de que hubo mayor interacción entre el ADN de esos patógenos y el reactivo. Si acá, si en ese cuarto no hay incidencia, o sea, no hay reacción, esto cae completamente líquido. O sea, queda líquido que, obviamente, como la leche es blanca, queda como un rosa, un lila muy suave. Bueno, ¿cuál es la ventaja de esto? Esto es un método subjetivo, ¿sí? Es un método en el cual hay que entrenarse y es un poco a ojo. Pero una vez que, digamos, lo practicamos, le podemos agarrar la mano, ¿sí? Acá vemos que, según esta gelificación, podemos tener un grado de SMT, ¿sí? Vemos negativo, que es cuando queda completamente líquido, ¿sí? O sea, esto no se forma. Y eso nos dice que puede estar más o menos ese cuarto entre 0, 0 no, sino 200.000. Y fíjense, a medida que vamos avanzando, tenemos, son cinco categorías negativo, trazas 1, 2 y 3. Y a medida que vamos haciendo esto, nos da una correlación. Esto es poco preciso, porque fíjense que el grado 1, que generalmente uno lo puede ver como que si es normal, como que si estaría no tan mal. En general, esto es muy amplio. Me dice que ese cuarto puede tener entre 400.000 a 1.200.000 somáticas, la cual es, digamos, un rango extremadamente amplio. Esto es como para hacer una primera aproximación de lo que es la detección de la mastitis subclínica. ¿Qué sería el otro método o el ideal? Y que podamos directamente no estimarlo de manera indirecta, como en este caso, sino que lo podamos, podamos obtener el dato de células somáticas. Esto es un video que hay, es de, también de la Universidad de Penn State, que explica muy bien, está en inglés, pero se entiende perfecto, cómo se utiliza, se utiliza esta prueba. Ahí tienen el link para poder verlo. ¿De qué me sirve hacer el CMT? ¿O cuándo lo hago? Bueno, puede ser que yo decida cuándo incorporar una leche al tanque, ¿no? O sea, supongamos, puede ser un ejemplo de una vaca que estuvo en mastitis clínica y le hice un tratamiento, esperé 10 días y quiero ver si medianamente ese tratamiento fue eficaz. Si yo lo puedo hacer, si veo que eso me dio negativo, quiere decir que las somáticas están dentro de todo bajas, ¿sí? Entonces puedo mandar esa leche al tanque. Lo que no quiere decir es que se haya eliminado el patógeno, ¿sí? Esto no hace referencia al patógeno, sino a las somáticas. Puede ser que el patógeno se haya reducido en su mínima cantidad, pero no se haya eliminado. Bueno, ese también sería el caso de este punto, ¿no? O sea, hacer una estimación de la efectividad que tuvo un tratamiento de una mastitis clínica. También se puede usar para confirmar en un despunte. A veces hay mastitis que el tambero despunta varias veces porque tiene dudas, ¿no? O sea, hay como unos pequeños grumitos. Bueno, esos pequeños grumitos, cuando uno decide si ordeñarla y mandarla al tanque o no a la leche, esto puede ser útil. Otro puede ser un monitoreo cuando las somáticas no están disponibles. Supongamos que tenía un grupo de vacas en la cual semanalmente venía sacándole una muestra individual para hacer células somáticas y no pude. Bueno, con esto lo puedo reemplazar. Bueno, y así tiene otro tipo de aplicaciones. El otro objetivo que es, este es un método que no es para estimarlo, sino que es un método, digamos, directo, llamémosle, es contar el número de células somáticas de cada vaca. O de un cuarto, si estamos trabajando por un cuarto. En general, esto se hace junto con el control lechero. Esto es un lactómetro en la cual, a medida que la vaca se va ordeñando, se va llenando, se va subiendo la columna de leche acá. Y después lo que hago acá al final, esto tiene como una perillita que se abre y toda la leche que está acá, que corresponde a todo el ordeño de esa vaca, en ese momento, se puede sacar para tomar una muestra. ¿Qué hago con esa muestra? Bueno, la puedo llevar a un laboratorio. ¿Cuáles son los equipos que existen para poder hacer un análisis de células somáticas? Bueno, hay varios. Los equipos, principalmente los que más, los más difundidos y los que trabajan en los laboratorios grandes, digamos, aquellos laboratorios de calidad de leche o laboratorios veterinarios, son aquellos que trabajan bajo, digamos, equipos que su principio de acción es la citometría de flujo, ¿sí? Esto es como un microscopio automático que lo que hace es contar células que están presentes en líquidos. Con ese mismo, digamos, principio, hay otros equipos que incluso se pueden tener en los tambos, como es, por ejemplo, el de la Val Cell Counter, que es este. Este también trabaja con un, digamos, se usan como unas tarjetitas que se ponen adentro y se usa uno por vaca. Obviamente, estos que están en la, en la, que se pueden usar a nivel de tambo son costosos y el hecho de usarlos, digamos, tiene que tener un sentido, digamos, ¿no? Algo que es importante destacar es que generalmente un alto valor de células somáticas en estos equipos, ¿sí? Supongamos que yo mandé una muestra a un laboratorio y me informó 700.000, bueno, eso tiene una correlación entre el 0.5 al 0.6 en cuanto a la prevalencia de cuartos infectados dentro de un rodeo. O sea, no es que, ah, el 100% de ese valor de somática quiere decir que me equivale a tanto por ciento del rodeo infectado. O sea, la correlación es del 0.5 al 0.6. Una manera de poder trabajar con los datos de células somáticas individuales, fíjense, esto es una vaca que me dio, tengo una que me dio 100, 1.600.000, otra 3.200.000. Bueno, y así puedo tener una variación. Es utilizar lo que es el score lineal, ¿sí? El score lineal es transformar, digamos, una transformación matemática del recuento de células somáticas de cada vaca, el individual, ¿sí? Y con eso se establece lo que son las pérdidas. Generalmente esto se usa para estimar esas pérdidas, para graficar frecuencias de score para poder hacer un monitoreo de cómo es la evolución de eso. Fíjense, ese score lineal, acá representa el valor de células somáticas, esto es 50.000, 100.000, 200.000. Y esto está asociado a un porcentaje de pérdida de producción de leche. Fíjense, hoy yo lo que les decía era que acá el siglea establece entre 400.000. Bueno, eso es un score lineal 5 en la cual la pérdida de leche estimada es de 2,25%. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos de una vaca sana, que dijimos cuál es el valor óptimo, una vaca entre 10.000 a 150.000, estamos en esto. Fíjense que ya con 100.000, ¿sí? El score lineal 3 tenemos una leve pérdida. Bueno, lo mismo acá, tenemos el, digamos, la vinculación del score lineal con las somáticas. Esto es un poco la, digamos, la interpretación de ese score lineal, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos, podemos graficar el score lineal de cada una de las vacas y la ponemos acá, podemos hacer una, digamos, separarlo en cuatro cuartos y podemos ver mes a mes cuáles son las que me quedaron acá. Las que me quedaron acá, evidentemente, son porque son crónicas. O sea, digamos, control tras control, esa vaca, el valor del score lineal es altísimo. Son las primeras que tengo que poner en la lista para retirarse. Bueno, ¿para qué me sirve tener los valores de células somáticas? Las somáticas, bueno, por un lado, y lo más importante es para tomar decisiones, digamos, ¿no? ¿Para qué? Para ver si puedo hacer un cultivo. Un cultivo quiere decir que con ese valor de somáticas yo puedo ir a una vaca y sacarle una muestra y llevarla a un laboratorio para que me diga qué patógenos hay en ese cuarto. Para tener un criterio de rechazo, ¿sí? De decir, bueno, esta vaca hace cuatro meses que las somáticas están en 900.000 y no se me cura bajo los tratamientos y ya la declaramos que tiene, es crónica. Bueno, está indicada para rechazo. Para establecer un orden de ordeño, es decir, yo tengo un tambo de 200 vacas y identificar en el control lechero que 30 tienen recuentos somáticas altas y esa leche no quiero mandarla a determinada industria o a la industria donde mando. Bueno, lo que hago es ordeñar ese grupo haciendo un rodeo, llamémosle, de alto conteo de somáticas. Para hacer un secado anticipado, ¿qué quiere decir esto? Que supongamos que yo estoy con una vaca en la cual tiene las somáticas altas, ¿sí? No me desarrolla mastitis clínicas, pero sí hay algo de subclínico. Bueno, yo lo que necesito es curarla. Las subclínicas generalmente se curan o el momento para curarlas son en el periodo seco cuando hacemos la aplicación del pomo antibiótico. En general, si faltan 15 días o 20 o 30 días para la fecha de secado, lo que puedo hacer, si tengo riesgos en esto, es poder secarla anticipadamente. También podemos ver cuánto me aporta, digamos, cada vaca lo que es el descarte de esa leche. Aunque el número de células somáticas, como dijimos antes, tiene una correlación entre el 0,5 y el 0,6, no me predice en forma adecuada la infección. Para eso, siempre que yo estoy buscando la infección, en las células somáticas me sirve mucho. Pero lo más preciso es poder identificar si hay un patógeno causante de mastitis en ese cuarto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!